Tú quisiste ir para allá, dijiste que quizás era tu vecino Después que todo te falló, hoy quiero empezar Y ser feliz conmigo Porque tú, aunque sea que mi amor, por siempre te olvido Y eres mi que es mi cariño De veras no siento un poder volvente a enamorar De ti ya no es lo mismo, pa' tu mamá Solo espero que tengas un amor Se debe de cuidar y no jugarme una vez Porque yo quedaba mi querer Que aún no quieres ser, no te quiero dejarme Voy al jueves buscando mi calor Diciendo que jamás no podrás olvidarme Diciendo que jamás no podrás 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 Pero esto ya pasó, mejor ya no te ha vuelto mal. Vamos a hablar, vamos a hablar. Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin perecer no te volví a dejar de querer. Aún te vas buscando mi valor, diciendo que jamás lograste olvidarte. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado daño. Porque tú quisiste estar allá. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado daño. Arlea, 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 Arlea. Alright guys, let's give it the judges that you see. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!